Potestad total para Justin Campos en las decisiones deportivas del primer equipo del Zapriza. Así lo dejó claro Juan Carlos Rojas en el programa 120 Minutos. El margen de error es prácticamente nulo y en el cuadro morado confían en su experimentado estratega. Tiene total autoridad para llegar y hacer los cambios, los ajustes que él sienta pertinentes para darle vuelta a la situación en que estamos. Por eso lo trajimos, lo trajimos con total empoderamiento para que tome esas decisiones. Este miércoles ante Herediano, Campos tendrá que acomodar su once sin la presencia de su capitán Mariano Torres. El volante tiene una sanción por este juego. ¿Será responsabilidad del técnico modificar su formación estelar? Cualquier entrenador en Zapriza tiene una responsabilidad y un empoderamiento absoluto de lo que sucede en los entrenamientos, de cómo alinea, a quién alinea. Los zapricistas también pierden a Ryan Bolaños y Sergio Céspedes por sanciones, pero tendrán el regreso de Ricardo Blanco a formación estelar. ¡Gracias! ¡Gracias!